¡Suscríbete! ¡Keylor Soto le va a pegar! ¡Disparo! ¡Gol! Es Anthony López en las últimas jornadas en el Campeonato Nacional. Aunque da la impresión de que es miendo, ¿verdad? Aquí se viene Anthony. Métale, entra. Segundo palo. Arranca. ¡Bunguí! ¡Oh! ¡Remata! ¡Gol! ¡Gol! Va a cobrar el tuyo libre. Ya levanta la mano. La indicación. Allá va el servicio sobre banda derecha. Se la cambian al centro. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! Era cobrar Anthony López. Anthony levanta el centro. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! Se viene el Pérez Celedón buscando al primero. El árbitro da la orden. ¡Le pegó! ¡Gol! Se viene la pena máxima. Pita el árbitro. Se viene Keylor. Se viene Soto. El penal. ¡Tiró! ¡Gol! 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 Libre. Pablo Ascurra. Vendrá al centro al área. Ken Ascurra. Levanta el esférico. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! Cobran a las puertas el Pérez Celedón. Está Patrick. Está Keylor Soto. Se viene el penal para el Pérez Celedón. La oportunidad de empate. ¡Gol! 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 A pitar el referido. Aquí está el pitazo. Se prepara y tira. ¡Gol! Se va a entrar el cobro de Álvaro Sánchez. Álvaro con el servicio. Viene el centro. Balón arriba. ¡El desvío! ¡Gol! Un poco más atrás afuera el protagonismo. De ahí nació el segundo gol que le da la calma suficiente al equipo. Vamos a ver qué hacen este. Atentos a este. Está Barroca. Le va a pegar bien el disparo. ¡Gol! Al palo. Balón suelto. Contro remate. ¡Gol! ¡Gol! Le dicen que la pite. Keylor Soto le va a pegar. Luis Diego Rivas. Atento. Le pega Keylor. Viene el cobro. Viene el disparo. ¡Gol! 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 Celedón. Balón en el costado. Aquí está José Sánchez. Para cobrarlo. Vamos a llegar a tres minutos. Cobra Sánchez. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! Bueno, se viene el centro Sánchez. Este segundo paro. Cabezazo. ¡Gol! 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 Soto para empaterlo. Soto y en el arco. ¡La mano de Cruz Soto! ¡Gol! 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 Toma su tiempo. Viene el balón para Keylor. Viene con el disparo. ¡Gol! De los tres que decidió añadir Montero. La pelota que va quedando al frente. De mano a mano al arco. ¡Gol! 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 De la baja viene Keylor. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! Buscando el movimiento por parte de Casal. Recortó el carta a Quines. Con Delgadillo. La toma de nuevo otra vez al Pérez. Se equivocaron. La perdían. Iba al frente. Cristófer Núñez cortó Castillo. Lo puya con Javier Liendo. Liendo con Jiquel. Venegas. Venegas. Mierde la pelota y recupera. Carmelita se viene. Jonathan Camio. Apolenta intentaba pasar. En aquel momento con el cuadro grumoso. Había marcado dos goles en 16 partidos. Que jugó con el cuadro grumoso el México. De Carmelita. Luis Carlos Fallas tiene 48 partidos en primera división. El caso de Carlos Montenegro que tiene 93. Jorge Gutiérrez suma 40. Andrés Vargas 22. Soto que se quedó al frente. La regalaba. Y busca la contra del equipo de Carmelita. Este balón que viene para Nextaly Rodríguez. Nextaly que avanza. Que intenta sacar la marca. La pierde. Marcados. Ahí está. Durante el tiempo reglamentario en los dos partidos. Este es un detalle que no tenía claro para esta ronda de semifinales. En semifinales entonces. Ahora la ganó Barquero para José Garro. Garro toca el movimiento de su compañero. Habilitando a Leonardo Adams. Marca sobre Adams de Keylor Soto. Y ya la pelota. Y ya la pelota afuera. Taca la pelota. ¿Quién? Dice Barquero. Sigue Michael. Gol pintó. Buen pase para Wilmeras Ofeipa. Está en el área. Y ya lo pudo dominar. Sein Keylor Soto le hacía la cobertura. Terminó. Nexler pegándole un pelotazo largo. Bueno, que lo buscaba. Le queda de cabeza. Más bien que era Jerez tocando para Williams. Ahora Johnny Gordon. Y él para Sánchez. Además viene Fraderick. El que buscaba la pelota por el costado. Se cobra el saque de banda. Ahora sí para Joysel. Joysel. Lo ofensivo no puede pasar. Ya marca. Por dejarse muy bien los movimientos. Y como ahora hasta me criticaron. Porque no había buena lupa. Mejor hay que ver el sojo. Bueno, el in. Y ahora está mucho corto. Y rechazó. Rápidamente jugaba Jai López. A lo que viene para Fernan. Fernan se apoya bien ahora. Donde está Nextalín. Nextalín. Tampoco pudo pasar. La salida del cuadro morado. Jordan para David Ramírez. Presiona Keylor. Saque de banda. Ante el conjunto morado. No hay que ver con saque de esquina. Bueno, bueno. Aquí se viene Albert Villalobos. Lo persigue limpiamente Keylor. También Jeremy. Jeremy. Me tiene un pelotazo. Buscando a Wimby. Quitó la marca. Se va al área. Pero viene la cobertura por parte de Keylor. Mientras que Keylor Soto y Lauro Casal marcaron los goles Pixahat para el equipo del Pérez. Cuando va a la liga intentaba Barron. Ahí le quitaron a Meiri. Traslada sobre medio campo. Se equivocó Dave. La regaló. La recoge Pablo Antonio Gavas. Iba a chocar Gavas. Se la quitó Soto. Recuperan ahora. Sánchez. Marcado por Dylan. Se la robó Dylan Flores. Control de Flores ahora. Llega con todo a trabar Keylor Soto. ¿Qué ha pasado al medio campo? José Garro. Aquí está del medio bando. Osvaldo. El globo. La hizo bien de lujo. Está frente al área. Keylor Soto. Mariano Torres. Buscando a la Colindres. Arranca el capitán. Se viene Colindres. Enfrenta Keylor. Está en el área. Terminó cayéndose. El cambio para Daniel Colindres. La busca de tacón. La deja en Joseph Mora. Apuede contra Keylor Soto. La ganó Sarabia. Mariano Torres Coel. La baja y la controla. Con permiso a Barrantes. Con permiso también a Soto. Levante se dice Rodríguez. Menegas. Recorte atrás. Defensivo del Zapriza. Ulises. Le quedó el esférico. Vamos a ver qué hace Ulises. De frente. Llegaba topando con Keylor Soto. Sánchez abre la derecha. Buen toque de balón. Jugada de pared. Ya no pudo pasar Mitchell. Lo frenaron. Le quitaron la pelota. Y ahora intentaba Kenneth Dixon. Madruga Keylor Soto. Zapriza en estos momentos con once. Por tema de puntaje. Pérez Celedón estaría en la gran final. Si hay igualdad de condiciones. Aunque. Para aprovechar la evolución. Por ejemplo si. Esta. Por ejemplo. Ese es el argumento que ha utilizado Herediano. Granados en el área. Granados. Son los míos. Final. Ese gol que tanto necesita Herediano. Mientras que. Ese golcito. Que si llegó allá en Pérez Celedón. Tiene con ventaja. A ver quién se acerca aquí para recibir la pelota. Es Steven Williams. Que se da vuelta Steven. Llegaba cerca del área. Primero cruce. La deja Franza Mora. Levanta el globo. Saca la marca. Horta el centro. Es de atrás. Venía Key. Lo recupera. El cuerpo recupera. Y entrega para Rafael Gamboa. Arras del césped. Con Frank Zamora. Relevo. Eder Nelson. Ahora. Se intentaba también tocar. Ya no puede. Y recoge el equipo Herediano. Y ahora Fuller. Al frente. La va a buscar. Magaña. Intentaba de autoservicio. Se cruza Key. Vienen y lo van desarrollando ya. Representando a Carmelita en Ligas Menores. Y el equipo finalmente recogiendo esos frutos. Municipal de Pérez Celedón, Cristian. Gracias Daniel. Cuando ataca Herediano. Atención. Arrieta está en el área. Jairo. Atrás la acción de Benítez. Equipos más afectados que otros. Ojo que aquí va el equipo viejo. Está habilitado. Fuller va. Fuller va. Fuller va. Fuller lo barra. Y atrás. Parte del equipo de Pérez Celedón. Vuelve a tomar la pelota Fuller. Diga. Fuller. Hasta que cruza atrás. Se queda con la pelota. Ah, ya entendí. Aquí lo mira. Y Méndela revienta lo que salga. Josué Rodríguez la vuelve a bajar. La gana. La tira arriba. Buscaba a Moisés. César se nos puede. Viento de Josué. Llega a Darío. Dígale le va a pegar. Llega a la espada. Llega. A cobertura. Después de Clara Dignaliz. Ronaldo. Hoy se estaba en el final. También la gente. Es por Cartaginés en el cuello mesa del partido anterior. Para poner en aquel momento el 2 a 1 transitorio. 3 a 2 al final del partido. 1 a 0. Lo sigue ganando San Carlos. Con el gol tempranero. El minuto 12 de la primera etapa. De Reggie Rivera. Vuelve Limón a controlar. A buscar. El éfrico en el medio campo. Estaba Benavides. Ronald sacando marca. Bien Ronald. Bien. Sacaba. Tiene de fuego a Douglas López. Juega Douglas con el Pato Rodríguez. Osvaldo toca al frente para Michael. El barquero. Bien la marca. Nueve unidades en el campeonato de apertura 2018. Tiene a la carga. La tiene Brian López. Va marcando Keydor Soto. Y en Soto asfixia la marca. Kevin Sancho buscando por arriba. Wright. De largo el servicio. Cabral la devuelve. Ah, tiene Michael Barrantes. De nuevo para Joja. Construir desde atrás entonces. Club Deportivo FAS. Ojo, porque este Pérez Celedón ha demostrado fragilidad. Después le cuento. El mar que intentaba. Ha demostrado fragilidad. ¿Sabes cuándo? ¿Cuándo? Y se pierde. Y se pierde la gran oportunidad para el equipo del Caribe. Una gran posibilidad. Viene otra vez el equipo de Limón. Aquí está buscando. Abriendo juego. Tapa bien Raymond Salas. Recupera el Santos de Guapile. Va Fabricio Barronquetti. Puede ser el primero. Recorta Keydor Soto. Parece ahora Raymond Salas que se ha cambiado por derecha. Colocando con Solor. Sanolores. Muñoz entra al área. Resuelve el Santos. Pasando de largo. Complementando siempre Raymond Salas. Y todavía Giacone no le ha podido ganar a Riola. Dos empates. Una victoria para el Cartaginés de Riola. Es el balance entre estos dos. De Rafael Rodríguez. Rodríguez se muestra también Antonio Pedrosa. Dejando al mexicano por izquierda. Man llevando. Ahora intenta filtrarse Jackson Harquin. No pudo pasarle. Quitó la pelota. Rodríguez. Esa es la segunda variante del cuadro generaleño. Bueno, quita Giacone a su hombre en punta. Su segundo hombre en punta, ¿verdad? Su segundo delantero. La pelota va al frente para Joicero Rice. Interpone Esteban Espinosa. Llega a limpiar Espinosa. Y la busca Keydor Soto. La gana. Recuperaron. Bajaba para recuperarlo. El segundo es Carlos Hernández. Entregaba David. No llegaba a esperar. Ascuro de vuelta para el team Cordero. Cordero tiene que apoyarse hacia atrás. Juega con César Carrillo. Carrillo viene con el centro. Balón arriba. Arriba pasado. Viene la devolución. Ojo, balón suelto para el primero. Remate. Gol. Contra la pizarra. 1 a 0. Lo sigue ganando San Carlos. Con el gol tempranero. El minuto 12 de la primera etapa. De Reggie Rivera. Salida por el conjunto de Pérez Cedón. Gensel. Gensel. No tanto así pensantes. Entonces se hace un equipo muy previsible a la hora de atacar. Y ahora de manejo Keylor Soto sacó la marca de Magaña. Sigue Keylor. El cambio para Daniel Colindres. La busca de Tacón. La dejan Joseph Mora. Apuede contra Keylor Soto. Con túnel incluido contra Colindres. La estrella en el arco. El disparo de Juan Gabriel Guzmán. Sigue el Pérez. Keylor Soto. Por un costado. Desde Yamir Ordain. Ha intentado Rafa en una oportunidad. Y la otra Carlos. De lanzar a los dos hombres en punta. No entiendo el movimiento. Porque los dos están en la media. Torito ha tenido que venir a la media. Lo mismo que Axel. Intenta la individual. Recuperaba Alvarado de buena manera. Ahora Irving Calderón revienta. Vuelve a recuperar Keylor Soto. Buena acción de Keylor. Para sacar la marca de Ricardo. La pelota que viene cruzando el área. Atención. Quedaba suelta. No puede llegar para encarar. La otro David. Estaba por ahí cerca. El Trinitán. El balón rebotado. Le queda otra vez a Grecia. Que busca la salida. Pelota. Paso largo. A recuperar Denis Castillo. Castillo que de cabeza logra sacar la marca. Ahí está Denis. Que se metió como defensor central. Que viene con el paso largo al frente. El trazo. Lo hace de buena manera. En la definición Marvin Angulo. Ante bajas. Decíamos de randa leal. La pelota. La pisaba y la tenía Ascurra. Lo aprecieron a Pablo Ascurra. Logró resolver jugando a Zeta. ¡Opa! De nuevo para Jairo. Y este atrás. En la acción de Junior 10. Estrada regalándola. Y se viene el Pérez. Se le da un ataque al capitán Keylor Soto. Uno por cero en un partido que sí se le estaba complicando. ¡Ojo! Bueno, aquí está el servicio que corta Dave Mayer. Se le estaba complicando en algunos momentos. Parecía el partido de la liga. Y resuelve con dos hombres. Ya no pudo pasar Michel. Lo frenaron. Le quitaron la pelota. Y ahora intentaba Kenneth Dixon. Madruga Keylor Soto. Que aparece también para buscar el ataque. Lo desplaza Matarrita con falta. Su compañero que llega es Javier Liendo. Y Liendo que tiene que apoyarse atrás en zona defensiva. El que aparece es Keylor Soto. Y Keylor sacando marca. Viene con el trazo largo al frente. Buen servicio. Tadjeta. Yo he recibido Tadjeta María. Tiro libre. Tiro de esquina. IESA. Los materiales eléctricos están en IESA. Cobra al equipo de él. ¡Vérez y cabezas! Esca Valceta. Que van bien también al río. Ahí está Liendo con el cobro. Da la orden al referí. El centro vendiendo. Balón arriba. Cabezas. ¡Oh! ¡Parte! Balón suelto el pelo. Se va a cobrar el tiro libre. La pelota va a Daria. Daria va. ¿Quién llega para pivotear? ¡Puede ser para Pérez el gol! Esto parece, Verardo, que es cuestión de tiempo, ¿verdad? Que Pérez encuentre un gol y yo veo que la búsqueda viene por un empate. No veo. El sincordero. El contacto para Keylor Soto. Levanta al capitán. Puede ir José Michel. El es Tim Florenza. ¿Qué me lo está? Llegando a Ligas Águila. Bueno, anticipo con todos Keylor los años, ¿verdad? De Keylor Soto. Hace la comunicación con Sánchez para Barrantes. Barrantes con presión de Óscar Esteban Granados. Y ahora es Keylor Soto que se anima también llevando a la ofensiva. El espigueado, defensor del club es por tres años. Barrantes. Keylor Soto. La pega a la área. Bolea de Michel fue lo único que tuvimos en el primer tiempo. Cuando ya caminamos en 23 minutos con 50 prácticamente mitad del camino viene el servicio para Michel. Jormann Sánchez, jugador en su momento hasta hace poco del Deportivo Saples. Lo va a tirar al costado, posiblemente al costado izquierdo ahí. A esa zona que ya lo ha hecho ahora anteriormente también Claudio. Y ahora el servicio largo de Soto, la pelota para Joicel Wright. Marca diferencias que obviamente son muy cerca al área cuando no ahí mismo, sino a la hora de sacrificarse y jugar. Y ahora en las alturas aparece el yendo Jacqueline, dominando la pelota y asegurando el paso en el fondo con Keylor Soto. Es que ahí es donde vemos precisamente el herediano tiene que tener... Keylor Soto. Soto al frente, qué buen servicio. Y sube a toda velocidad por la izquierda. Y sube a toda velocidad por la izquierda. Y la pelota de Munguio la encuentra. Y la pelota de Munguio la encuentra.